No lo más enseño, para que el tramo se detalle. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias de Inves, periodismo y anti-amarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento en Noticias de Inves. Transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Y ya volvieron los locutores consentidos. Héctor Flores, René Nuño y el Tio Cholanco. Seguimos en The Morning en la fiesta mexicana. 92.3 FM, Noticias TMS, The Morning Show. Clima, tráfico, deportes y palabras bonitas. Siendo las ocho de la mañana con seis minutos, ha llegado el momento de que usted esté... Yo quería decir la hora. Di la hora. No, deja que... Di la hora. Preséntame y ya que cambie el minuto, ya la repito yo. La licenciada Chairistegui Polanco. Buenos días. Muy buenos días. Aquí está con nosotros siendo las... Ya cambió, las ocho con siete. Ahí está, siendo las ocho con siete. Ya está aquí con nosotros. También está el Chupo. El Chuponcito. Mira, siendo las ocho con siete, agradezco también. Es importante aquí decir algo. ¿Qué? Nuestro querido Chuponcito tiene miedo de que el verdadero Chuponcito... Lo demande. Ay, cosita. Tengo unos terrenos a mi nombre. No, es que no, no. Mira, te voy a decir por qué no va a suceder. Porque hay un güey allá en la Ciudad de México, en el parque este donde venden los esquites, pues en todos, tío. Creo que es Coyoacán. Coyoacán, la zona más famosa de esquites allá en la Ciudad de México. Y hay un güey que le dicen el Chuponzote. O sea, porque son güeyes enormes. Y tú eres Chuponcito, entonces no hay piri. Tú eres el Chupón deportivo. Tú, tranquilo. No va a suceder. Que al cabo, la multa la va a pagar Héctor Flores. Exactamente. Sí, con su liquidación. Ajá. Ojalá no. Di caramba, y tú di caramba y si me topes. Sí, no, no. Caramba, papito. Sí, no, no. Al cabo, mira, malo que te pusieras la peluca negra, que trajeras los zapatotes. De hecho, creo que sí le mandó, pero un vato que se estaba haciendo pasar por él para pedir dinero, y creo que hasta fotos de chicas, güey. ¿De verdad? Sí. Sí, fue como que medio complicado el tema. Mándome tu paz, mamacita. Pásame tu paquete. 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 Bueno, vámonos con la información. Órale, Mayate. Tú no andes con tus cosas, con tus miedos. Échale. Oiga, ya estamos en el Facebook Fiesta Mexicana, quizá chevío, para que no se pierda la transmisión. Compártala. Para que nos compartan. Ah, por cierto, ya. Deje sus comentarios. Debido a tus regaños, ya cambié mi usuario de Twitter para que no haya golpes. Ahora, ¿cómo te llamas en redes sociales? Es arroba, me dicen tonalteco. Ah, ¿te crees? No, es arroba. Es arroba reosdiego, para que usted me guste. ¿Arroba qué? Arroba reosdiego, que es mi apellido y mi nombre. Reosdiego. Reosdiego. ¿Te apelliste reos? Sí, reos. Sí. Órale. Reosdiego. Bien. Pues vaya y sígalo. Qué raro. Vaya y sígalo y vamos a ver qué tanto funciona este espacio para subir el rating. Sígalo, estás en Instagram y tú... Pero el Instagram es como el Loli Fans, cobro. Entonces ahorita la única red que tengo abierta... Hazla pública. Pállame tu papu. Hazla pública, no manches tú también. Es que subo fotos de pies y pues no quiero que la gente los vea. ¿Qué tienes, güey? Bueno, bueno. Sígalo. Hay fetichistas de pie. Instagram y Twitter, arroba reosdiego. Exacto. Ahí está. ¿Todos arroba reosdiego? Sí. ¿Facebook igualmente? Ah, no. Pues es que... No sé. Está tonto este. Facebook es como... Es que en todas las... El Twitter era el único que tenía diferente. En todas las demás redes es Diego Alejandro Reos y vámonos. Y vámonos. ¿Y cómo te fue ayer? ¿Recibiste bastantes solicitudes a lo largo de todo el día? ¿O no más el parque? La verdad es que no. No más el parque anuncié desde aquí. No, y aparte me llegaron fotos ahí medio turbias que las abriste y dices, ¡ay, carán! Ese cuate, ese cuate, sí rasca, sí rasca los ombligos por dentro, ¿no? Tiene como herpes, ¿no? Como con champe. ¡Vámonos con la información, órale! El helicóptero capta balacera entre civiles y policías en Tlaquepaque, Jalisco. Esta fue una noticia que tuvo impacto a nivel nacional y seguramente Eder Saldaña nos va a ampliar la información en un ratito más. Mientras tanto, le cuento que la tarde de este martes, un helicóptero captó la balacera producida entre civiles y policías estatales del estado en el municipio de San Pedro, Tlaquepaque, donde hubo como saldo preliminar un policía herido y dos presuntos delincuentes detenidos. De hecho, durante toda la tarde se registró movilización policíaca en San Pedro, Tlaquepaque, luego de que las autoridades recibieron el reporte de dicha balacera. Se informó que este enfrentamiento a plombazos ocurrió entre elementos de la policía del estado y civiles armados. Además, helicópteros patrullas realizaron un despliegue de seguridad por toda la zona para tratar de dar con el resto de los agresores. Los primeros reportes indican que el enfrentamiento inició alrededor de las cinco de la tarde en la colonia Las Huertas de dicho municipio, donde varios sujetos dispararon desde la azotea de una finca a los policías, hiriendo a uno de ellos. ¡Está bueno Tlaquepaque, ¿no? Están muy seguros, ¿no? Interpretando a Catarina en los rurales, era una obra de teatro, ¿no? ¡Tlaquepaque! ¡Se agarraron a balazos! ¡No la he visto! ¡Se agarraron a balazos! No la he visto, pero como que todos la quieren interpretar últimamente. Pero, güey, todo pasa en Tlaquepaque. Ya sé. Todo. Menos el camión. Y la policía. Menos las patrullas. A ver, Nalgón, mi querido Nalgón, ¿qué pasó ayer? ¡Platícanos! Pega Duro, el adhesivo más seguro. Presenta. Nadie conoce mejor tu Chevrolet que los expertos en servicio certificado Carso Las Fuentes y Carso Satanita. Presenta. Mi querido Nalgón Saldaña, mi hermano, ¿por qué todo está pasando en Tlaquepaque? Menos el progreso. No, bueno, esa es mi voz, señores. Es el chuponcito, Diego. Menos las cuadrillas de baches. Bueno, pues son varias cosas que están ocurriendo en el pueblo trágico de Tlaquepaque. Hay que recordar. ¿Tierra de nadie ahorita o qué rollo? ¿Tierra de nadie o qué? No, pues es que recuerda que hubo una elección que fue manipulada, es lo que mencionan algunos partidos políticos, por declaraciones del cavernal Juan Sandoval, que afecta... Del cardenal. Sí, por eso, del cardenal. Que vive en este municipio precisamente, ¿no? Es correcto. De alguna manera, pues ahí están su residencia, muy cerca del Parián. Oye, tiene aves exóticas y todo eso, ¿no? Porque se oyen así como sonidos de guacamayas. Dicen que tiene un puente que llega al Parián para echarse un vinito. Un tecito de guayabo ahí en el Parián. Un túnel que comunica con una de las cantinas del Parián. Comunica ahí en el Parián. Con el Ladies. Perdón, mi hermano, perdón. No, yo me deslindo de todas esas declaraciones que acaba de hacer un poco blanco, ¿eh? Y también tuve mi querido René, hereje totalmente. No, no, ¿qué dices? Yo no sé. Y soldado universal en algunos momentos, ¿no? ¡Qué rumora! Bueno. Señores, comentarles, pues esta situación, inclusive, pues de lo que detallaban, de este operativo que se realizó en la zona de las huertas el día de ayer, donde lamentablemente, pues bueno, al hacer un recorrido, policías notaron que había una persona, pues de vigía, en un domicilio, ahí en la zona de las huertas, estaba pues con un arma de fuego, pues ellos le marcan el alto a esta persona, le piden que se identifique, pues él no hace caso, empieza una balacera, y después se hace todo, pues un operativo, en el cual lo apoyan policías estatales, policías de Guadalajara, Batman, Robin, el salto, los Almada, el Chapulín Colorado, que ya está en Fortnite, es correcto, todos ellos acudieron, y pues hay cuatro personas, cuatro hombres detenidos, una camioneta, ahí los saludan, señores, ¡Vuelete la mano, Mayate! ¿Qué marca es? Es una camioneta CRB, el que les hacía ahí algunas señales, bueno, comentarles, y se detienen a estas cuatro personas, había una mujer, inclusive involucrada, pero quedó libre, no tenía relación con los hechos, pero bueno, afortunadamente, a pesar de la balacera, no hubo personas lesionadas, ni policías tampoco lesionadas. ¿Y en qué paró todo entonces? Entonces, ¿hay cuántas personas detenidas? Hay cuatro, cuatro personas detenidas, unas tablas que se utilizan, como para hacer algunos trabajos de golpeo, sobre todo, en la parte trasera de algunos hombres, también fue... Así como... Esas tablas corosas. Al más puro estilo de la escuelita de... Es correcto. De las que usamos... De Jorge Ortiz de Pineda. De las que usamos para prendernos, Héctor y yo, unas malgadotas con unas tablas. Ah, masoquistas. Sí. Bueno. Bueno, y sobre todo tu máscara de látex, con tierra y todo terrible, pero bueno. Bueno, nosotros le decimos condones. Muy bien, señores. Y también mencionarles, señores, en cuanto a la cuestión del patrocinio, ayer, lamentablemente, en la zona de Las Aules, ahí muy cerca de Prolongación López Mateos, hay un accidente en el cual un automóvil resulta con algunas afectaciones en la cuestión mecánica. Se detienen unas personas, se bajan del automóvil, abren la cajuela, este vehículo estaba varado, inclusive al bordo del camino de ahí de la zona de Prolongación López Mateos, y llega otro automóvil y los trenza en la parte trasera. Llegó el accidente tan fuerte que lamentablemente estas dos personas, una pareja, perdió la vida de manera inmediata. Una situación, señores, nuevamente en López Mateos, exceso de velocidad involucrado. Chale. Oye, mi hermano, ¿y ahí qué pasa? ¿Queda detenido el que los atropella? ¿O cómo procede eso? Es correcto, es exactamente el mismo procedimiento, por ejemplo, con lo ocurrido, los arrancones, lo de Lady Camaro, lo de Malek, es un accidente que por eso se busca, en algunos casos, las agravantes, para incrementar las penas, pero en todo caso, pues bueno, es cuestión involuntaria, es un asesinato involuntario, entonces, por lo tanto, pues deben de quedar libres, bajo fianza. En este caso, la mujer fue presentada ante el Ministerio Público, la que conducía este vehículo, para delindar responsabilidad. Chale. Oye, este, mándale saludos, mi hermano, dice, saludos Mayates, desde Puerto Vallarta, nos venimos a trabajar unos días, mi hijo Pepe y yo, y desde acá los escuchamos, maldito rating, soy el Ruelas. Oye, qué buena vista, usted tiene ahí, qué bonita casa, mi hermano, de la Bahía, de Puerto Vallarta. Mándale tus bendiciones. Claro que sí, pues, fíjate que me voy a esperar un poco más, porque ando un poco bajo, pero un chorro de bendiciones. Medio tanque, medio tanque, nada más. Hubo ñi. No, no voy a pasar. Que la regadera. Ah, tuvo bueno el jabón, mi hijo. Fuiste a la federa, chaca. Que sí tiene gas, por eso duró mucho en el baño. El día de muertos, pues, estuvo su entierro, ¿no? Como es natural, ¿sabes? Como es natural. En su caso, pues, lógicamente, ustedes lo festejan, porque está bien muerto, pero eso es otra cosa. Hubo entierro, hubo entierro en 2 de noviembre. A ver, de Loi no vas a estar diciendo eso, ¿eh? No, un abrazo a mi compañero, Loi Arellano. Lágrimas también, pero pues, lamentablemente, Lágrimas Arellano. Sí, totalmente una narración del año, ¿no? Pero bueno. Oye, dice, la gasolinera de República y Rita Pérez de Moreno la revuelven con agua y afectó mi motor. Bueno. ¿Qué sabes de eso? Hay dos cuestiones, señores. Primero, ya les había comentado, la Profeco solo tiene cinco denuncias actualmente en todo lo que va del año, ¿eh? Eso es importante. Segundo, hay que tener en cuenta, y esto es fundamental, cuando usted vaya a que le den gasolina o que compra gasolina o algún combustible, siempre pida su ticket para de esa manera demostrar que ahí lo puso el horario y de esta manera pueda también presentar alguna denuncia ante la Profeco. Hay que acudir, si usted quiere, a la gasolinera, explicarle lo que ocurrió y si no, pues acudir a la Profeco con todas las cuestiones de los documentos que tenga, inclusive si fue ya reparado el automóvil, hay que mencionarlo y llevar factura. Oye, hermano, nos están mandando fotografías del centro de, dice, del centro médico de vacunación a menores, está siendo muy ágil, saludos desde el centro médico, platícanos, ¿cómo está ese rollo? Lo del centro médico no te escuché muy bien. Dice, saludos desde el centro médico del centro de vacunación a menores. Ah, es correcto, recuerde que en este, en esta vacunación se está aplicando en 41 de los hospitales a nivel del estado de Jalisco se está vacunando a estas personas o estos jovencitos que tienen problemas en cuanto a salud. Usted como padre de familia podía, pues, determinar en qué hospital, independientemente que esté o no asegurada o en su caso pertenezca a esta clínica podría vacunar al menor. Es por eso que le mandamos un caluroso saludo y sobre todo, pues, ojalá y se mejore su pequeñito, ¿no? Es importante mencionar ya que comentan esto mi querido Cara Grasosa Nuño, Tío Polanco y el chuponcito de los deportes más arrabal que nada. Y espantadísimo por una demanda del verdadero chuponcito. Lo que le asusta a este. Dice que con su sueldo no le va a alcanzar para pagar la demanda. Pues que no rayo como el señor Eder Saldaña que roba en todos lados. ¡Ah! Hace la buena. Ojalá y así fuera, mi amigo. Pero bueno. Le pagamos con calcomanías. Exactamente. Mira, quiero, por cierto, un saludo a Noticistema. Ya se me acabaron las calcas que me habían dado. pero... ¿No le quieres mandar un saludo a Navarro? Mira, no, lo de Navarro, de Máximo Navarro es terrible, ¿no? Cada vez más ojo de hormiga, no se hace presente, nada. Ni siquiera un cubrebocas me da para la cuestión del patrocinio. No tienes cubrebocas de fiesta mexicana. Nada, mi amigo, nada. Pero bueno. Qué mal rollo. Mira, hay que mencionar algo. El día de hoy se avala a nivel internacional y esa es nota de una investigación que he hecho de manera precisa, señores. bueno, resulta que ya se va a poder vacunar a niños de 5 a 12 años. Y esto lo avala la Organización Mundial de la Salud mencionando que Pfizer podría ser ya la que podría aplicar esto, pero con un acondicionante de una vacuna, dividirla en tres y de esa manera aplicarlo a cada menor de 5 a 12 años. Así que esto es una buena noticia para de alguna manera empezar a salir de lo que implica pues esta pandemia del COVID. Oye, pero ¿cada cuánto tiempo tendrían que ponerle la dosis? O sea, es una sola, de una vacuna es para tres niños. Es lo que menciona la OMS. El 33% de una dosis normal es repartiente tres infantes. En tu caso, mi querido tío Polanco, la pura puntita nada más sería lo que se le aplica de la vacuna. Y con su refuerzo obligado. Sí, tendría que ser un refuerzo, esto de bajo investigación más o menos, pero sí se avala ya Pfizer para niños de 5 a 12 años. Estados Unidos y Europa los primeros que estarían pues aplicando este biológico. ¿Y cuándo se tiene que poner el retuerzo? Sobre todo de Pfizer, mi querido Chuponcito, totalmente temeroso y amedrentado por el verdadero y original. Por el rey del maquillaje, por el icónico payaso. Dale, dale, tú reviétalo, dale, dale. No le vas a estar diciendo payaso, ¿ok? No le agarró el Eder. Mira, Chuponcito, si te van a empalar de una vez, dilo, dilo. No, bueno. Bueno, resulta que esto sería muy importante, señores, porque, por ejemplo, lo que me preguntaba el Chuponcito, temeroso, ¿no? Con la cola entre las patas. Quiero mencionar que para Pfizer es al mes o a las cuatro semanas cuando se debe aplicar el refuerzo de esta vacuna. Muy bien. Oye, están reportando tráfico en carretera Chapala, ahí en el Zapote, del Zapote a Guadalajara, porque un Chevy chocó. Mira, ¿de qué color? En este momento todos los accidentes que están para, de alguna manera, se prevengan las personas. Venga. Hay un accidente, como lo mencionan, en carretera Chapala. Otro, en la autopista Zapotlanejo, ahí muy cerca de lo que es Tonaltecas, a rollo de en medio, hay un accidente en el cual un trailer, bueno, un torto, termina volcado. Está desde las tres de la mañana, señores, este accidente. Hay otro choque en el cual me ubico aquí en Nabila Camacho, cruce con la avenida Patria, donde un camión de transporte de pasajeros impacta a un vehículo que le arranca totalmente la parte delantera de su automóvil. Aquí, en Nabila Camacho, sentido de Hidalgo, o de la zona del centro histórico de Zapopan hacia la normal. Hay otro choque en la zona de carretera Tecistán, otro accidente en la zona de Periférico, ahí muy cerca de Acueducto, y pues bueno, también en la zona de Javier Mina, más o menos ahí donde se ubica el cementerio, bueno, no el cementerio, el mercado. ¿Qué? 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 El mercado Libertad ahí muy cerca del mercado San Juan de Dios, ahí está el accidente de un motociclista, señores. Muy bien. Oye, Nalgón, ¿qué onda con el impuesto ese que nos quieren tumbar de la nómina? ¿Otra? ¿Y ahora qué? Bueno, el 3% es a lo que llegaría, señores, y está en proceso. El aumento año con año del 4%. ¿Y el del salario para cuándo? ¿Y la carencia arriba? Sería, empezaría con el 1% y terminaría pues en este sexenio con el 3%. Pero... Es lo que se menciona por parte de la autoridad y pues bueno, ¿qué les puedo decir, señores? ¿Pero a partir de cuándo o todavía no está autorizado? ¿Es un incremento al ISR o a...? No, es para que los niños estudien. ¡Ah, qué bien! ¡Órale! Lo sé, tío Polanco, no todos llegamos hasta estas alturas sin estudiar, ¿no? Hay unas personas... Algunos tenemos mucha suerte. Sí, hay otros que sí tienen que lamentablemente que estudiar, como Omar Pérez Campos que le fue del año también, o sea, le dieron el título porque pues alegaba de todo, ¿no? ¿De qué carajos le sirvió? Ya terminó Omar Pérez Campos y reprobó la dicción y el tema de hacer preguntas interesantes. No, bueno, recuerda... La propia Uníbal lo niega. Omar Pérez Campos con su Herrera, no puede decir la doble R, pero Caril, como que se le atora algo. Pero Caril dice... Hay que dejarle unos trabalenguas. Pero Caril... Oye, se reporta, el día de ayer hubo un accidente de un camión de transporte público que tomó un atajo o algo así. No, fue hace dos días mi tío Polanco, está totalmente retrasado en las victorias, totalmente... Pues es que ya no se toma las pastillas para la memoria. Bueno, es que como nunca nos lo reportaste... No, sí lo dije, sí lo dije. Inclusive, mencionaba de esta manifestación de que fue de los pepenadores de ahí de los laureles hicieron una manifestación ese día de cinco horas por la carretera Libra-Zapotlanejo. Este conductor trató de evitar sobre todo el tránsito pesado que se encontraba en ese lugar porque como te repito cinco horas tomó algunas calles que no se puede decir que eran calles, lamentablemente era como un peñasco de esta zona y al caer sobre todo en una zanja se la dio tanto que le ganó el peso y lamentablemente pues se volcó. Recuerda, tío Polanco, que había mencionado que lamentablemente las personas que acudieron ahí pues sobre todo que estaban cercanas al lugar del accidente pues estaban primero de alguna manera sorprendidas por la rápida acción de los ciudadanos por ayudarles, pero no, simplemente se estaban llevando celulares, bolsos, todo lo que podían y dejándolas y resulta que los heridos pues los sacaron, hay dos personas graves, 30 más que fueron los que estuvieron lesionados pero sí, lamentablemente perdieron todas sus cuestiones de pertenencias porque hubo rapiña ¿Arriba México no o qué? De alguna manera, señores, lamentable esto. Vámonos a Canadá. Ay no. Qué ganas de andar lavando trastes en San Diego, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues solo comentarles ya en estos instantes, fíjate que en la madrugada hubo un robo en la colonia Cantarranas en esta colonia. Está bueno el barrio, ¿no? Sí, fíjate. Cantaba la rana debajo del agua. Muchas utilidades a las ranas, ¿no? Entre que cantan y entre que limpian. Tío Polanco, y eso es para que lo anotes y lo tengas muy presente. A ver, anote. Ahí te va la historia. Anoto. Mira, resulta que llega durante la noche, madrugada, le tocan a esta persona que era un hombre pues de tus características totalmente amargado, solo. A ver, Véctor Flores, no vas a estar diciendo nada. Deja, termino, ¿cuál es el detalle preciso para mi tío Polanco? Estaba amargado, solo, pero bien caliente el costilla, ¿no? ¿Por qué? ¿Traía carpa o qué robo? ¿Traya cargar a la fusca? Claro, claro. ¿Qué tanto traía a las talegas? Quería, mira, quería. ¿No se la realizaste? Pues, tirar algunas bendiciones a los alrededores. Un saludo, señores. ¡Vuelete a la mano! Entonces, resulta que le tocan en la puerta y era su ex, compañeros, pues, tú lo esperas durante la madrugada y que pretendes que llegue tu ex a visitarte, ¿no? No, no, no. Entonces, el señor este se pone su bata de, pues, de Hugh Hefner. Sí, totalmente. Sale, lo recibe con una copa de vino y, pues, bueno, ahí se da cuenta de que, aparte, con la ex, iban otras tres personas, tres adultos, los cuales, pues, cuando lo empezaron a amarrar, señores. Se armó la horchata. Cuando le empezaron a amarrar, mencionaba que él tenía unas esposas con peluchitos que se les puso. ¡Eh, échale! Y empezaron a salir los juguetes del clóset, ¿no? En la cabecera, ¿no? Pero lo amarraron con un vestido, señores, lo golpearon y empezaron a saquear. se puso medio raro. Se le daban al gato. Se le daban muy rudo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, todo ese espectáculo que él había montado, tipo Mauricio Garcés, pues, quedó por el olvido, señores. Fue golpeado. Afortunadamente, la policía y los vecinos, cuando escucharon que los gritos de este hombre, pues, no eran tan... No eran de placer. Exactamente. llegó la policía y detuvo a esas tres personas junto con la mujer, la cual, pues, bueno, se demostró que era su ex y se había tenido algunos amoríos en años anteriores. ¿Cómo la demostró? ¿Tenía una creación de novio? ¿Y entre las nalgadas no le hicieron la de Cristian Castro? ¡Ándale! ¡Venga! Bueno, no sé qué tanto haya pasado, ya eso lo determinaron los peritajes, ¿no? Pero sí. ¿Era el pulgar el que se metía Cristian Castro? El chiquito. Bueno, no sé cuál, más dijo el dedito, ¿verdad? Yo entiendo que este, El chiquito es por dónde, él está preguntando qué dedo. Pero él buscaba que era el dedo o algo así, ¿no? De lo que mencionaba. El metatarsiano, pues. No, no, el dedo sin uña, mi amigo. ¿Y qué le tumbaron al vato? Pues, le quitaron una motocicleta y llevaban algunos enseres, pero como te repito, gracias al apoyo de la policía, se pudo detener a estas personas. Qué bueno. Y de menos lo desfogaron o lo dejaron con todas las talegas llenas, mi hermano. Yo traía las bendiciones hasta el pecho. Se quedó igual, ¿no? Mira, tío Polanco, si llegan a tocarte ahí tu ex, ni abras, ni abras. Hay canciones de la arrolladora que son usadas en ese momento. Pero desde luego que no. ¿Cuál? ¿Qué diablos quieres? Bueno, Nalgón, pues gracias por tu reporte tan explícito como siempre muy completo. Me sentí como en radionovela, tú. Bueno, pues solo para ejemplificar un poco, señores, lo que ha ocurrido para todas esas personas que están en estos momentos solitarios lo narraste también que hasta yo me prendí. Lo narró también que hasta me llegó el olor. Gracias, chiquillo mío. Un gusto saludarlos. Cuídate. Bye, papito. En Pegaduro, te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto. Si vas a aplicar densificador pegaduro en tu superficie de concreto, recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos. Búscanos en redes sociales o en pegaduro.com. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. ¿Ya conociste el totalmente nuevo Chevrolet Cavalier 2022? En Carsol Chevrolet Las Fuentes y Chevrolet Santanita, ahora vive su increíble conducción. Solicita tu prueba con nuestro equipo de expertos y sorpréndete con su motor turbo eficiente y un modo de manejo sport que dará una sensación emocionante a cada uno de tus trayectos. Búscanos en Facebook como Carsol Chevrolet Las Fuentes y Carsol Chevrolet Santanita. Tus mejores opciones Chevrolet al sur de Guadalajara. Presentó. Mundo de Ules, un mundo de opciones en ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentan. Échale chiquillo mío, ya llegó el... Chupón deportivo. El chupón más temido. Bueno, bueno. Pues qué gusto saludarlos, mis estimados, ya en esta sección en la que de verdad le da rating. No estamos hablando del señor Saldaña porque mira, hoy llegamos temprano pero los que llegaron más temprano fue la afición de la Fórmula 1 allá en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Hoy Red Bull pues va, entre otras cosas, a generar mucho tráfico porque va a cerrar el Paseo de la Reforma con tal de hacer una dinámica que se va a llamar Red Bull Show Run. ¿En qué consiste? Bueno, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde van a estar realizando diversas situaciones, incluso van a correr pilotos como el señor Mateo García, que señor, es por decirle una situación, tiene 5 años, pero va a estar ahí corriendo porque es embajador del Gran Premio. Va a haber sorpresas, va a haber, me imagino, que es a eso de las 13 horas, es cuando estén anunciadas una gran sorpresa que no quiero especular demasiado, pero siento que si prometen algo así de grande tendrá que ver con Checo Pérez o con Max Verstappen, de que a lo mejor les permitan dar algunas vueltas en el monoplaza de Red Bull previo a que el próximo fin de semana se dispute este Gran Premio de México en donde Max Verstappen y el viejo sabroso van a intentar darle un triunfo a Red Bull. El viejo sabroso así le, mejor conocido a Checo, ¿no? Ah, sí, es que se me hace una falta de respeto que le digan el viejo sabroso cuando existe Cristiano Ronaldo. Cuando él está jovencito. Sí, claro. Pero el viejo sabroso es Cristiano Ronaldo, pero para nosotros como mexicanos es Checo Pérez. Claro que sí, y fíjate que no lo decimos nosotros, o sea, hay gente que incluso gente que se lo pregunta ruedas de prensa, mi estimado Tepo Lanco, creo que por ahí tenemos la producción. ¿A qué hora me lo mandaste? Hace ya como una hora. Es que ya se perdió. Mándame una carita. Mándame una carita nomás. Mándame. Lo tiene perdido el señor René, ya vamos para allá, ya vamos llegando. Es que ¿Qué foto de perfil tienes? Para empezar. Listo. Ahí donde está la foto del verdadero chuponcito. Pero no te llega carnal, pues ponle recarga al teléfono. Pues Navarro dice que sí tiene. No me llega nada. ¿Sí traes datos? Sí, claro que sí, o quieres que lo ponga de acá derecho. mientras me llega tu mensaje, están reportando un choque de tres vehículos en la salida a la lateral de Lázaro Cárdenas, ahí en la expo ganadera, pues para que tenga paciencia, porque pues hay un reguero, ¿no? Y de por sí se pone bello ahí. De preferencia usen rutas alternas, que es complicado en este caso. Sí, hay. Por ahí. Entonces sería González Gallo en todo caso. Oye, y la expo ganadera es nada más ahí en ese punto donde la conocemos o se extiende más lados. Lo pregunto porque ayer que iba por periférico había vacas por tonalán, entonces no sé si se vaya a extender. Se les escaparon una vez se les escaparon toros, güey. Pero tú dices acá por la Jalisco, ¿no? ¿O por dónde? No, 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 allá por el puro cerro, vas bajando por el cerro y hay vacas manejando, iba a decir, hay vacas pastando por ahí por las faldas del cerro, mi estimado. Así que uno ya no sabe dónde empieza, dónde termina la expo ganadera. ¿Ya te llegó o no? Creo que no. Este, ya, ya me llegó. Vamos a ver. Vamos a ver. Échamele play, mi hermano. Antes, durante y después de cada carrera y la otra. Últimamente se ha hablado de ti, de que en redes sociales de que eres el viejo sabroso. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, la primera es... Bueno, periodismo top, ¿no? Imagínate que tienes... Preguntas a la Mar Pérez Cabro, ¿no? Imagínate que tienes a Checo... Auxilio, me desmayo, cállese viejo sabroso. Evolucionó en eso, ¿no? Del viejo lesbiano y ahora es el viejo sabroso. Sabroso. Perfecto. Pues sí, el próximo... ¿Qué manera era de desperdiciar una pregunta, ¿no? No, y aquí aparte de estar cotizados... ¿Y qué respondió el Checo? ¿Qué dijo? La verdad es que no lo tengo, desconozco. Desconozco el dato, lo importante fue... Lo importante fue el escarnio. Gracias por informarme. El escarnio público que causó esto, pero... Que bueno, imagínate, no hubiera sido al revés, que hubiera sido pilota, Checo Pérez. ¿De qué medio es esta señora? Desconozco. Pero al chile. No está tan sabroso, ¿no? Sí. Pues la verdad no sé, no es como que se vaya antojado una vez darle una mordida, ¿no? Siempre se ve con el traje y todo aguado, ¿no? Trae casco diario. Y casco. No, 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 no se caracteriza, no es precisamente una donis, ¿verdad? Sí, no, no, no sé, no sé. O sea, su fuerte... A lo mejor la doña le gusta a la reportera esa, ¿no? Pues sí, que yo había visto que esto del decirle viejo sabroso era por parte de los morros. Ahora sí, los que le dicen niños rata, ¿no? Los que tienen entre 15 y 9 años que les gusta la Fórmula 1. ¿Quién les dice niño rata? Así se les dice en las redes sociales, no lo sé, porque son fans, por decirlo así, instantáneos, ¿no? De que, no sé, Checo ganó un podio y el día de mañana ya ubican toda la carrera y santos y señales de Lewis Hamilton, por decirlo así. Ok, ok. Pero, bueno, eso ya... Villamelones, básicamente. Exactamente, mi estimado tío, pero, digo, ya hay gente dormida o había gente dormida ya en el Paseo de la Reforma. ¿Y es entrada gratis? Sí, por eso la gente se fue a dormir, es de cuenta como como la vacuna, no, gratuita, pero, pero complicada para que te la pongan porque va a estar ahí y prácticamente tienes que llegar pronto para poderte formar y tener un lugar pues cerca de la valla que te permita... Es básicamente una especie de expo de Red Bull, este... ¿Una expo callejera? Abierta. Oye, hermano, ¿traes el dato de cuánto te puede costar un acceso al evento del domingo? Al evento del domingo desconozco, pero... Desconoces también, ¿qué sabe? Carnal, pues hoy es que... Es muy caro, es muy caro, ¿no? Pero cuánto más o menos. Sí, pues sí estará, yo creo que alrededor de los dos mil pesos un lugar para... para el Gran Premio de México. Pero debe ser el más barato. Sí, haz de cuenta de los de la gallera, de los de precios para asistir a la Fórmula 1, porque es que hay que decirlo, es un espectáculo que mueve millones y millones y millones de... No de pesos, de dólares, o sea... ¿Qué te costará un monoplaza, mi estimado Tío Polanco? Ya ves que lo desbaratan a cada rato, pero debe rondar... No, muchísimo, unos tres, cuatro millones de dólares, fácilmente. Sí, y para que todo esto sea irritable, imagínate cuánto... cuánto tiene que... que cobrar la... la Fórmula 1. Pero sí, el próximo domingo lo van a ustedes poder ver y Checo, que aspira a ser el primer mexicano en conseguir un podio en territorio nacional, que no es poca cosa, mi estimado... mi estimado Tío Polanco, y hoy, que es... es raro, ¿no?, que nos toque ver a un mexicano en su apogeo competir aquí en el país, porque hay que decirlo, Red Bull es una de las escuderías más poderosas de la Fórmula 1. Y hablando del otro viejo sabroso, mis estimados, pues ayer, hay que decirlo, hay que... al santo patrón de esta sección, Cristiano Ronaldo metió otra vez un doblete, hablábamos de sus gemelos el otro día. ¿por qué todos los de deporte se prenden con este vato, con el Cristiano? También... Ay, este está bien guapo. Ah, también era fan, mira, no habíamos coincidido en el club de... También tenía esa rareza también el Simba. Bueno, pues metió ayer dos goles contra la Atalanta y esto ayudó para que el Manchester no hiciera el ridículo de nueva cuenta como lo ha hecho durante los últimos años. El Barcelona ganó uno por cero al Dinamo de Kiev y el Bayern Múnich que está como el tipo blanco que no cree en nadie que le ganó cinco o dos al Benfica. Así que... que bueno, hoy vamos a tener partidos importantes también como el Atlético que visita a Liverpool. Un partidazo fue la... la ocasión pasada en que se enfrentaron y también hay que ponerle atención a lo que pasa en la Liga MX porque hoy el Pachuca va a jugar contra San Luis y dirán ustedes qué tiene de importante un Pachuca contra San Luis o qué tiene de interesante pero esto podría repercutir directamente en las aspiraciones de Chivas para asistir a la próxima fase final del torneo. Hay que recordar que tanto los Tuzos como el Atleti son dos rivales que le están buscando quitar ese lugar a Chivas como el último equipo que avance a la fase de repechaje. Así que a las siete de la noche Pachuca recibe al San Luis y las Chivas podrían ahí estar sufriendo viendo el partido. Como el meme que estuvo circulando aquí el día de muertos con las Chivas bien muertas. ¿Sí lo viste? No, pero mis Chivas por desgracia tienen... ¿Desde qué te gusta? ¿Desde agosto? ¿Desde octubre? Ya festejando el día de muertos. Bueno, pues gracias. Desde que se nos fue Jorge Verga, ¿no? De hecho. No, pues... Pues antes siquiera con una declaración Yo digo que el dos mil diecinueve. En el día, este... De repente hacía que el equipo despertara hoy no se ve por dónde carajo. ¡Uh! Pues prende la luz y vas a ver si no se ve por dónde. Guírate por el olor. Es que a veces es más romántico... Déjate, depende el olor que te guste. A veces es más romántico... Es más romántico guiarte por el olor porque... No sé, como que con la... Cierta oscuridad, ¿no? Como que... A veces... No hay otro ingrediente. Porque llegas a un... Dices... Ah, no es cierto. Es un poquito más para atrás. Llegas a un... Ah, este no es el olor. Le fallé por centímetros. Si estás de frente. Le fallas la estación del metro, ¿no? Te vas de... Si te pones de frente porque estás de espaldas. Ya lo vi. Y ya lo li. Bueno, gracias tú. Ah, pues ¿cómo te decimos, güey? Para que no sientas miedo. No, no, no lo sé. ¿Quieres sentir el terror? ¿Quieres ser viejito otra vez? ¿Viejito qué? Diejito Lomerito. No, no, no. Está bien como usted se quiera decir. Está bien. Bueno, muy bien. Gracias, chuponcito mayate, mijo. A ustedes mis guapas amigas. Vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día. Todas nuestras bendiciones a todos y cada uno de los cumpleaños. Para todos los inútiles que cumplen años en este día. Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un Sancudo Para venirte a despertar Como a Cristian Castro le gusta ¡Feliz cumpleaños, mijo! Desde el más allá la huesura nos vino a visitar. Sabor, frescura y calidad es lo que ella viene a buscar. Caminando entre las calles a los hermanos Castillo se fue a encontrar y con sus cacahuates, churros y garapiñados la pudieron conquistar. Y tú también déjate conquistar por el sabor de botanas de los hermanos Castillo. Te esperamos en nuestra sucursal de Avenida Cruz del Sur esquina con Nicaragua donde contamos con estacionamiento propio. Mundo de Ules un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo sabor, frescura y calidad presentaron Mi querido Almeido ¿Cómo la vamos a traer? Buenos días. Buenos días. Fíjate que me causaba cierta decepción a lo largo de esta semana el ver el por qué aparentemente estábamos sintiendo más calor en la ciudad y caigo en la conclusión de que es básicamente que estamos reportando el clima una hora más tarde. O sea, ¿te acuerdas que en días pasados decíamos estamos a 11 grados a 12 grados hoy estamos a 16 grados pero con el cambio de horario realmente estamos haciendo este show una hora más tarde de lo que lo veníamos haciendo. Yo sentí calor pero por ver los tres perdóname que te lo diga ya para dejarles aquí van de 14 mil 662 pesos a 27 mil 235 pesos por persona dependiendo de la zona elegida. Estás diciendo dos mil pesos. Es que mira es que del viernes que son las prácticas va de mil 484 pesos y hasta tres mil 380 ya el sábado y el sábado que es la clasificación es de cinco mil pesos cinco mil 216 ya pues en la carrera es otra cosa. No manches carísimo. Es casi como lo que traes en la bolsa Dios te oiga amigo Dios te oiga digo en el buro de crédito ni en la cuenta. No manches 14 mil bar no. No 27 o sea 27 ya un lugar acá de Chipoclub. Mejor así nos quedamos lo vemos desde la tele al viejo sabroso. Así es. Gracias mi chuponcito que te vaya bien. De nalga amigo. Entonces temperatura ambiente en la ciudad de Guadalajara 16 grados centígrados en estos instantes la mínima fue de 11 o sea cosa que se se siente cada vez más frío se mantiene igual y 27 grados centígrados será la máxima un poco más fresco que ayer definitivamente y parcialmente nublado a lo largo de todo el día usted puede lavar pero pues puede ser que se le nuble de repente y que su ropa huela a trapo de cocina. Bueno pues gracias mi querido Alme. De nada un placer. Almeido vamos a escuchar preséntamelo por favor. Palabras que se deben guardar como una joya y volverse vida en el corazón aquí está Monseñor Hermundo dándole a todos ustedes una bonita lección. Buenos días amigos del desmundo y me da bien saludarlos en esta hermosa mañana quiero dejarles aquí esta lectura del apóstol San Pablo a los romanos que dice así a nadie le debáis nada más que amor porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley de hecho él no cometerás adulterio no matarás no robarás no envidiarás y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase amarás a tu prójimo como a ti mismo uno que ama a su prójimo no le hace daño por eso amar es cumplir la ley entera palabra de Dios amigos del desmorning aquí les dejo estas palabras para meditar el día de hoy hasta pronto creo que hoy Amén Amén Héctor Flores nos grabó desde la desde la taza del baño desde las bocinas de las iglesias ya ves que no se entiende nada las bocinas de los templos las ratzon marca ratzon no se entiende por qué no ponen unas bocinas que se entiendan chido ahí en las iglesias con tanta limosna unas boceos unas vacíes no se entiende nada unas harman harman carros algo así algo que se entienda aquí está Linger Ríos que les puede ir a pegar unas esponjitas allá a las iglesias para que tenga mejor acústica por qué no hacen algo para que se entiendan ponerle un cajoncito más grande para que tenga mejor acústica llega así por eso nos dormimos porque no entiendes nada Montse qué rollo con ese tema pero básicamente el mensaje es ame a su prójimo ame a Héctor Flores ame al presidente de la república amelos a todos porque todos son su prójimo a tu presidente todos son nuestro prójimo no, ámalo ándale, ámalo tú o Eder que es Sam Lover ándale güey ámalo tú presidente pues ya oiga pues qué cree pues ya valió tres kilos este noticiero porque ya se acabó qué bárbaro ya quedó bien informado me lo devoraron gracias a todos los que comparten a todos los que ven el video a lo largo del día luego me llegan comentarios por ahí de las 5 de la tarde oye cuando esto qué onda es que ya que es el tema del día ya quedó bien informado gracias mañana otra vez clima clima tráfico deportes y palabras bonitas no 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 ¡Gracias!